Con amor, desde San Antonio, Cezas, Salvador y Sergio de Monterrey. Estoy alegre, ¿por qué estás alegre? Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre, ¿por qué estás alegre? Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme, la razón de estar alegre, sí, aleluya. Y un día Cristo me cambió, y a mí también me liberó, por eso alegre estoy. Estoy alegre, ¿por qué estás alegre? Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre, ¿por qué estás alegre? Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme, la razón de estar alegre, sí, aleluya. Porque un día Cristo me cambió, y a mí también me liberó, por eso alegre estoy. Que alegren los creyentes, que alegren los creyentes, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay dolor, para los creyentes, que alaban al Señor. Estoy alegre, ¿por qué estás alegre? Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre, ¿por qué estás alegre? Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme, la razón de estar alegre, sí, aleluya. Porque un día Cristo me cambió, y a mí también me liberó, por eso alegre estoy. Que alegren los creyentes, que alegren los creyentes, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que alaban al Señor. Que alegren los creyentes, que alegren los creyentes, que alegren los creyentes, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que alaban al Señor. Cristo, Cristo es mi amigo. Cristo, Cristo, Cristo es el Señor. Aunque el mundo me critique, a mi Cristo seguiré, aunque el mundo no me quiera dejar. Él vino a morir, y por ti se entregó, y tú no le has querido aceptar. Cristo, Cristo, Cristo es mi amigo. Cristo, Cristo es mi amigo. Cristo, Cristo es el Señor. Cristo, Cristo, Cristo es el Señor. Aunque el mundo me critique, a mi Cristo seguiré. Él vino a morir, aunque el mundo no me quiera dejar. Él vino a morir, y por ti se entregó. Y tú no le has querido aceptar. Él vino a morir, y por ti se entregó, y tú no le has querido aceptar. Él vino a morir, y tú no le has querido aceptar. Cristo, Cristo es mi amigo Cristo, Cristo es el Señor Aunque el mundo me critique A mi Cristo seguiré Aunque el mundo no me quiera dejar Terminó a morir Y por ti se entregó Y tú no le has querido aceptar Cristo, Cristo es mi amigo Cristo, Cristo es el Señor Aunque el mundo me critique A mi Cristo seguiré Aunque el mundo no me quiera dejar Él vino a morir Y por ti se entregó Y tú no le has querido aceptar Señor pequeño soy Y no muy grande estoy Más lo que tengo aquí A ti yo te lo doy Señor pequeño soy Y no muy grande estoy Más lo que tengo aquí A ti yo te lo doy Te amaré con todo el corazón Te seguiré con fidelidad Te buscaré con sinceridad Aunque pequeño soy Te amaré con todo el corazón Te seguiré con fidelidad Te buscaré con sinceridad Aunque pequeño soy Aunque pequeño soy Aunque pequeño soy Señor pequeño soy Y no muy grande estoy Más lo que tengo aquí Más lo que tengo aquí Más lo que tengo aquí Y a ti yo te lo doy Te amaré con todo el corazón Te seguiré con fidelidad Te buscaré con sinceridad Aunque pequeño soy Te amaré con todo el corazón Te seguiré con fidelidad Te buscaré con sinceridad Aunque pequeño soy Señor de aquel yo soy Y no muy grande es toda Más lo que tengo aquí A ti yo te lo doy Señor pequeño soy Y no muy grande es toda Más lo que tengo aquí A ti yo te lo doy Te amaré con todo el corazón Te seguiré con fidelidad Te buscaré con sinceridad Aunque pequeño soy Te amaré con todo el corazón Te seguiré con fidelidad Te buscaré con sinceridad Aunque pequeño soy Aunque pequeño soy Aunque pequeño soy Aunque pequeño soy O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o A pesar de saber Era el Hijo de Dios, la gente lo culpó, es el usurpador, la prueba que nos dio, es el Hijo de Dios. El ladrón nos mostró y así mismo se dio, pero qué cruel sacrificio y qué terrible dolor, sabiendo que él era el dueño de mi pensamiento y de mi corazón. No, 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 no. No, no le martirices más, mucho él sufrió por ti, para tu vida salvar. No, 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 no le martirices más, mucho él sufrió por ti, para tu vida salvar. Gracias por ver el video. Espinas de Viancé, coronas del Señor, para así demostrar lo que el mundo le dio, lo que fue sacrificio y que se libre el dolor. Sabiendo que él era el dueño de mi pensamiento y de mi corazón. Pero que fue sacrificio y que se libre el dolor. Sabiendo que él era el dueño de mi pensamiento y de mi corazón. Oh, 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 oh. Don de Martín y Ceras más, mucho él sufrió por ti. Música Pronto regresa el sembrador que un día se fue Lo que sembró en el mundo viene a levantar Ya está muy cerca su venida y yo sé que él volverá Y a los campos listos ya para cenar Esa semilla que a los doce le entregó Por todo el mundo la esparcieron sin temor A quien cayó y cayó y cayó en mi corazón Oh sí, cambiando el triste rumbo de mi vivir Regresa ya, regresa ya Regresa pronto la cosecha a levantar Regresa ya, regresa ya Regresa ya, regresa ya Regresa que te espera en verdad Esa semilla que a los dos se entregó Por todo el mundo la esparcieron sin temor También cayó y cruzó el corazón Oh, sí, cambiando el triste rumbo de mi vivir Regresa ya, regresa ya, oh, sí Regresa pronto la cosecha a levantar Regresa ya, regresa ya, oh, sí Y a tu pueblo que te espera en verdad Esa semilla que a los dos se entregó Por todo el mundo la esparcieron sin temor También cayó y cruzó el corazón Oh, sí, cambiando el triste rumbo de mi vivir Regresa ya, regresa ya, oh, sí Regresa pronto la cosecha a levantar Regresa ya, regresa ya, oh, sí A tu iglesia que te espera en verdad Regresa ya, oh, sí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Siempre tu hermano feliz saludarás ¡Suscríbete al canal! 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 Todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí Él es mi paz, Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí Él es mi paz, Él es mi paz Todo tiene su tiempo en esta vida Tiempo de odio, tiempo de amor, tiempo de risa, tiempo de llanto Tiempo de guerra, tiempo de paz, ya no pierdas tu tiempo en cosas vanas Sirvele a Cristo en tu corazón, porque Él no quiere de ti despojar Párate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, oh Juventud, aquí las flores tienen su tiempo Aquí tu vida tiene tan bien, aquí tu vida tiene tan bien Fírmele a Cristo ahora que vives Después de muerte, después de muerte, después de muerte, tarde va a ser Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Aquí las flores tienen su tiempo, aquí tu vida tiene tan bien Aquí las flores tienen su tiempo, aquí tu vida tiene tan bien Fírmele a Cristo ahora que vive Después de muerte, después de muerte, tarde va a ser Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor Oh Juventud, oh Juventud, parate y lucha por el Señor ¡Oh Juventud! ¡Oh Juventud! ¡Párate y lucha por el Señor! ¡Oh Juventud! ¡Oh Juventud! ¡Párate y lucha por el Señor! ¡Oh Juventud! ¡Oh Juventud! ¡Párate y lucha por el Señor! ¡Oh Juventud! ¡Oh Juventud! ¡Párate y lucha por el Señor! ¡Oh Juventud! ¡Oh Juventud! ¡Párate y lucha por el Señor! ¡Oh Juventud! ¡Oh Juventud! ¡Párate y lucha por el Señor!